Parse, atentos pues a lo que se viene en este video, porque por ahí en internet vimos un post que aquí en Itagüí vendían las papas rellenas gigantes. Y vinimos a comprobarlo, vinimos a probarlo, lo que a ustedes les gusta, la comida grande y rica. Parse, si los van a agordar otra vez en acción, parse, es frío el que está haciendo y el frío está lluvia, las más ganas de comer a uno y papas rellenas. Marica, como es de rica. Yo que tengo un filo. Entonces vinimos a comprobarlo, ya nos encontramos acá en Santa María Itagüí. Y bueno, acá las tenemos, vamos a comer. Buenas. Ay, espera, chima, ¿qué necesitas? Tiene papas rellenas. Tengo huevos y... Tiene chorimbo. Bueno, Rupila, cuéntenos, ¿dónde están papas? ¿Por qué no están famosas? Papas de carne y papas con huevos y carne. Ay, ay, ay. Con huevito. Está más grande y está bien. Está más grande y está bien. Bueno, señor Rupila, le dije que está más grande. ¿Qué rico con qué? Con huevos. ¿Cuál es la de carne con huevos? Esa. ¿Cuáles son? Las de huevos y carne. Las de huevos y carne. Y esas son las de carne. Ay, no, ahí se ve que las de huevos con carne son más grandes. Vamos a empezar primero con las de carne, después mi muchacho. Parce, bueno, pero aquí estamos en papas rellenas la mona. Señor Rupila, ¿qué precio tienen las papas? De papa carne a 4 mil y de huevos con carne a 5 mil. Sí, barata. Sí, barata. Con carne a 4 lucas. Marica, buen precio. 4 lucas de carne y 5 con huevos. ¿Es impermeable? Sí. ¿El de carne? ¿El chino de la moja? No, no, el de Cristian. Pero yo lo puse así. Ok. Me mojaste el impermeable. No, no, cuenta no lo hayas mojado cuando venías con el puesto. Qué rico ese ser, parcero. No, qué rico ese ser, parcero. La pereza de tanta mierda, que nos van a enfriar las papas. Papi, eso no es comer con eso. Muchachos de acá, sancita rosada. ¿Esa de qué es, señor Rupila? Ay, de maíz, huevo. Yo soy re fan de la de maíz. Papi, no, esa es la de, esa es la rosa. ¿Esa es la de maíz? Yo creo. No hay rosa, no, te diría. Es esta. Yo quisiera que no me... Pero ya pues... De maíz está riquísima, hueón. De verdad, sí. Demasiado. La papa por dentro. Papi, la papa por dentro está rellena. Venga, pues mire, mire el relleno. Dile, lo grabé. Es broma, marica, que esa es la más rica, hueón. ¿La acabaron o qué? Parce, bueno, vamos a probar esta papa. Para mí algo impaltable con un frito. Es el ajicito, el picante. No me puede faltar. Vamos a probarla. Por aquí la mora también nos informa que todas las papas son preparadas todas el mismo día. No le queda ni una papa. A la gente le gusta. No le digo, pues que llegamos nosotros. Ella dice que cae la noche y que ya no hay papa. Mire, ya se acabó todo. Queda una. Pa con ajicito. Ay, ay, ay. Bueno, mi bro, pero qué, mano al huevo. Acá se la tenemos. Ay, ay, ay. Cinco luquitas y mesa. Es que hay que escarbar para llegar al huevo. ¿Ahora yo qué haría? Calentaría una arepa. Contaría esa papa y la haré. Y la aplazo y me la compro. Ay, ay, ay. Si oye, cazados de Cristian. Y le echo un queso por encima. Ay, perro. ¿Ahora qué le echaría? ¿Qué le echaría yo? Un poquito de chicharro frito al lado. Muy suave, ¿cierto? Muy suave. Bueno, pues un pedazo de salchichón. Ya llegué al huevo. A ver. Esta no miente. Parce, la verdad, para mí, impaltable es una papa rellena que tenga su buen huevo en la mitad. Ojo, con eso, pues. Parce, yo la verdad, por mil pesos de diferencia, sí me escogería la del huevo. Ojo, la vería el huevo. Entonces el huevo le cambia mucho el sabor y queda muy rica la papa con la salsa. Bueno, pero Joan no le baja ni un kilómetro a la muela. Porque la verdad, me gustaron mucho el huevo. En esta salsa me fue enamorado. La de maíz. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene esa mandíbula? Ay, papi, ya. Voy a nadar todos. Ya le encontré el huevo. Ay, papi, le salió el huevo dorado. ¡Te lo gané! Huevo de oro con dos ruedas. Manpiñalo, papi. Ay, esta con la raparecía un dragón. Parse, la verdad, las papas estaban muy, muy buenas. ¿Qué comerá de papacuevor? Yo quede papo relleno. Yo tengo algo para anexar y, parce, es muy importante porque en la gastronomía colombiana siempre ha estado muy presente los fritos y marica. No, y las papas rellenas tradicionadas. Yo como eso, me acuerdo de la abuela, incluso tenemos un video donde ella nos hizo papas rellenas porque eso es algo top y barato y llenador, maric. Yo me comí como, yo apenas me comí como 13 papas. Nada más, marica, ahí no dejaron, pero ni el pegado. Ustedes muchachos, ya saben que por ahí les dejamos toda la info, los horarios y, bueno, una recomendación más de vanagosis, hermano, nos vemos en la próxima ocasión. Nuestra música ambiental fue creada por Doc The Producer. Visita su página y conoce su trabajo.